Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame a creer como tú La marcha juvenil tiene un tinte en torno al cielo de los obispos En torno a la revitalización que estamos llamando al médico Ese programa pues ya lo han de haber estado trabajando ustedes en sus parroquias Y en este año la marcha juvenil a Cristo Rey, la 34 marcha juvenil a Cristo Rey Vamos todos con el lema que dice Jóvenes fascinados al mundo evangelizamos A ver, yo voy a decir jóvenes fascinados Y ustedes van a decir al mundo evangelizamos, ¿vale? Jóvenes fascinados al mundo evangelizamos Jóvenes fascinados al mundo evangelizamos Jóvenes fascinados al mundo evangelizamos Jóvenes fascinados Y así como nosotros también vamos a fascinar a todos los jóvenes que se encuentran en nuestras parroquias, en nuestras comunidades Y vamos a llevarles este mensaje con la mayor disposición ¿Dónde está la zona 1? ¿Sí vino la zona 2? ¿La 3? ¿La zona 4? ¿La zona 5? ¿La zona 6? ¿Los movimientos? ¿La dimensión de la máscara de la adolescente? Muy bien, pues bienvenidos a este taller de la comunidad El lector de la ley Y hoy día, pues bienvenidos a este taller de la comunidad A ver, yo voy a decir y en nuestra oración Mi vida se escucha nomás de la tierra de todo elio Les purify ruido o señor Los pensamientos al mundo evangelizamos Para terminar Más de laoria Ven los missivos ¡Y desde que results! ¡Cлена! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!